No, tú dime qué pasó, que quedaste solo, bro Y dime qué se siente, que te doblen la mano Y bueno, es para hablar, aunque no mismo para rimar Funaron fácilmente lo que significó el rap Nunca entendieron nada del movimiento y de pura origina Se jactaron lo que no es cierto y ya, ni siquiera da pa' pensar Pero si pensáis un poco, cacháis lo que rapeáis Y repetir tus palabras ya sin sentido Anda a grabar otra parte, ya no es mi bienvenido Y tus amigos ya se marcharon No pusiste pa' la droga, entonces te abandonaron Y todas esas letras que me decías Se te perdieron, fíjate que lo asumía No, tú dime qué pasó, que quedaste solo, bro Y dime qué se siente, que te doblen la mano Tú dime qué pasó, que quedaste solo, bro Y dime qué se siente, que te doblen la mano Quedaste solo, por depender de otro Ahora pute a medio mundo, qué culpa tenemos nosotros De que quisieras sobresalir del grupo Y si yo noto que si se te hubiera dado, hubiera infectado hasta el Bueno, ahora solo póngase la soga, que cualquiera está durado Si es que ponga en chay la droga, broda Estos son los temas que a ti te incomodan No estaría ahí en la movida, si no existiera la moda Buscas cómo encajar en el grupo de los demás Y no puedes porque se acabó el tiempo y ya nadie te compra Tú dime qué pasó, que quedaste solo, bro Y dime qué se siente, que te doblen la mano Tú dime qué pasó, que quedaste solo, bro Y dime qué se siente, que te doblen la mano Y dime qué pasó, que te doblen la mano Y dime qué pasó, que te doblen la mano Y dime qué pasó, que quedaste solo, broy ¡BuenICE! Gracias.